Para, 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 darte una, ven conmigo no me dejes sola Para, para, hizo de aventura, por mi alma prisionera Para, 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 darte una, ven conmigo no me dejes sola Para, para, hizo de aventura, por mi alma prisionera Para, 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 darte una, ven conmigo no me dejes sola Para, para, hizo de aventura, por mi alma prisionera Para, 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 darte una, ven conmigo no me dejes sola Para, para, hizo de aventura, por mi alma prisionera Mira, te escucho, te siento, ya estoy aquí Bajando muy suave Me diles, me tocas, te encanta decerme así Bajando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para paraíso de aventura Por mi alma prisionera Para 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 darte ahora Ven conmigo no me dejes sola Para paraíso de aventura Por mi alma prisionera Para 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 darte ahora Ven conmigo no me dejes sola Para para darte ahora Por mi alma prisionera Para 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 darte ahora Ven conmigo no me dejes sola Para para darte ahora Por mi alma prisionera Por mi alma, prisionera Para, para, para darte ahora Para, 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 una aventura Por mi alma, prisionera Cerca y nacente, sus ojos están en ti Moviéndome lento Y buscas el vientre, sus labios, desesperándome aquí Que tú ya lo encuentro Y yo te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusta, te gusta, te gusta, te gusta La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, una aventura Por mi alma, prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, una aventura Por mi alma, prisionera Por mí, I'm a prisionera Para, 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 darte ahora Para, para, y con la aventura Por mí, I'm a prisionera Para, 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 darte ahora 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 Para, para, darte ahora Mira, te escucho, te siento, ya estoy aquí Bailando muy suave Bailando muy suave Para, 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 darte ahora 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!